Ayer no más Una mujer en mi camino Me hizo creer Que amándola sería feliz Ayer no más Esta mujer estuvo en mis brazos Y a veces sin fundamentos Pensaba que así era feliz Hoy desperté Pensando en ella me di cuenta Que estábamos equivocados Ninguno ya sabría amar Ayer no más Pensaba yo si algún día Podré encontrar Alguien que me pudiera amar Hoy desperté Y vi la calle y vi la gente Es todo triste y sin sentido La gente tiene su creer Ayer no más Pensé vivir felicería Y comprendí Que fui feliz ayer no más 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 Ayer no más